Tupac, pues juego Dale A ver Ya está Dice Voy Ya pongo esta cosa Voy a la granja abandonada de Vineadle Algo así Corre Portal de la aventura Pasamos la noche en paz en una granja abandonada Luego al amanecer los muertos nos rodearon y tuvimos que defendernos Yo creo que es aquí Dice emboscada Vamos a esperar Ahí está, por fe, en iniciar Así que ahora somos, que genial No, ve Sobre la noche en la granja abandonada Acá Dale estos Luego No lograremos salir por este camino Ahí como eran los poderes Ahí está Busco una salida La entrada está cerrada Ahí, güey Toma esto ¿Hay alguien en casa o no? Sal, güey ¿Qué es esta cosa? ¿Acá? Fuera Rayos A ver ¿Qué es esta cosa? ¿Se agarra esto? ¿Cómo lo agarro? ¿Tengo? ¿Estoy llena? Pues quién sabe Por acá Está bloqueada ¿No la puedo romper? No A ver Quizá ¿Cómo lo agarro? Ahí está Ahí está Ahí está Mi 5 ¿Estás bien? Has llegado con vida Dice que Ingrid Fabrique Esto mientras no estabas ¿Ok? ¿Cuál es? Estoy a vender esta cosa Tus provisiones Ah, se puede ver Hasta la llevo ¿Para qué sirve? Bueno, lo voy a guardar Hablar corre El profanador El profanador Nueva misión Hace dos siglos atrás Angor El reanimador de la Academia de Anderra Se volcó A la necromancia Ahora su nombre es Igor El difamador Es un vasallo del demonio Magrot Magrot Y reanima los muertos del cementerio Debes derrotarlo Para llegar a Anderra Y necesito Todas las Calaveras De sus súbditos Que puedes conseguir Acepto El profanador ¿Tiene algo más? Es hora de aprender A fabricar Ingrid Herrera Espero que Para enseñarte A fabricar materiales Y darte consejos ¿Junta? Mago He escuchado sobre ti Saludos, doña Me llamo Mi nombre es Ingrid Trabajo aquí En la forja Puedo fabricar Cualquier cosa Espadas Armaduras Solo tienes que nombrarlo Te enseñaré Cómo se hace Aquí tengo un cofre De materiales Para ti Ábrelo Luego dámelo Dime lo que necesitas fabricar Lo fabricaremos juntos Ok Aprende a fabricar Abrir Tengo que escoger ¿O qué? Listo Cierra la ventana Pero Luego habla Forja Transmutar Materiales De encantamiento Armadura O armas Armas cercanas Normal ¿Qué tengo que fabricar? Fabrico Nuestro Hay un objeto Unastic M... Hay... normadora Cierra ola Armadura τα n Tela ¿Normal? Una capucha. No entiendo. ¿Y luego? Ah, ya. Está en Forja. Ya. Luego, ponte esta cosa. Creo que no sirvió. Vámonos. A ver, ¿qué tienes? El Profanador. Corre. El Profanador juega. Iniciar. Cruzar la villa de Vinetal. De Vinetal. De Vainilla. Vamos a ver si hay alguien. No. ¿Escuchan voces? Creo que hay algo Ah, son estas cosas Ah, no le da No, hay un cofre 460 No, ahí déjalo, vámonos Ah, reyes ¿Hay algo aquí? Ah, se me estaba olvidando esto A ver, ya está Entonces acá también tiene Está, corre A ver, por acá acá hay más cofres Ah, no hay un cofre ¿Qué dije? Ah, otro cofre Acaba Ah, no Más materiales Acaba con estos Ahí está Acabalos Mira que calaveras Son 66 66 66 66 calaveras Ah, man, son un montón Espera, toma, no Pues ya está Hace rato las malditas calaveras Más rápido acabemos, más rápido vas Acabo con estos Acabo con estos Ah, no son un montón ¿Esto qué es? O sea, agárralo Sí, ¿para dónde voy? No Sacrificio está listo Aquí están Aquí están ¿Verdad? No, no No, no No, no Por acá atrás cae No No hay raíz de caos. ¡Están lo guiando! Están todos. ¿Cuántos llevo? ¡Ven a la gente! ¡Ven a la gente! ¡Ya está! ¡Ahí está, 25! ¡Está un muerto! ¡Ahí está el cementerio! ¡Z! ¡Por fin me da algo! ¿Qué más? ¡Están los calaveras! Acá abajo hay un montón No, por acá no es Acá también Vestida Acaba de estos Ay, me espantó Súbete el nivel de nivel 7 El cofre abrirá al final del combate, ok Vamos a agarrar todas las Estas cositas Pero Vamos a ver los cofres No, se puede Eh, ya faltan un poquitos Que menos todos Faltan 3 nomás Falta 1 Este vi Por acá Ya, la última Abre esto ¿Cuál era? ¿Cubres gemas? No va nada, tesoro Luego Se derrota a alguien Me pegó Mira, aquí me hace esta cosa No es por acá No es por acá ¿Qué mentes? ¿Qué mentes? No No Era un cofre o creo Ay, ay, ¿cómo con estos? ¡Ah, reyes! Cómense. Por acá hay algo. No me deja agarrarlo. A ver... Pues va. Ahí está, 5 gemas. Rayos. Por acá están. Acábalos. Más pociones. El cofre. Espera, espera. ¿Qué les voy a quemar? No, son dos nada más. Más dos, otra vez. Ay, esto sí sirve. ¡Qué malos! Pues yo quería quemarlos. Ah, que llego. Que me enseñe. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Aca pa' este Aca pa' aca La Z Este loco Aca pa' con estos Por aca Ahí está Cómense Acábalo, acábalo Acábalo, hace un montón Ahí voy Un vestido Cómense Ahí está derrotado ¿Dónde vas? Ahí está, falta uno Cómense 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 Te Ceramentos Cómense 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 Y las calaveras lucirán muy bien con una vela sobre ellas. En tal otra cosa, aquí está, equipar, no entiendo. Poder y daño crítico, me quita el daño, esto que es equipar, no voy a venderlas, reyes, me voy a vender acá, te vendo estas, esta, esta cosa, esta, esto, esto, también, no sé, si, vamos a ver, y dejar así, a ver, quién sabe, voy a guardar esta cosa, esta cosa, el libro lo voy a vender, esta cosa, a ver, una vez lo vendo, también, para saber que sean, con esto, con el paso del tiempo, las mansiones restauran la salud del héroe, �c, ¿Quién de verdad? Survey, ¿Qué sanadora está cautiva tú y marcos y el bien no se hacía en un buen equipo en la academia si la rescatas quizás quiera unirte a ti que tiene recuperar el equipamiento los héroes siempre vuelven con sacos llenos de ropa y armas no los tires hay buen material y paños en ellos en muchas otras partes para recuperar a la prueba allí en la mesa de desguace que verdes guasa no has hecho bien aquí tienes otro cofre de recursos que guardé para ti sigue así lo abro no manda para acá pero los hombres y mujeres de epa epa la misión oye quisiera hablar contigo esta información es sólo para ti antes de seguir necesito saber lo que compro que lo entiendo de que se trata debes creer que soy una simple mercer pero en mi pantalla de trabajo en el servicio secreto donde no te preocupes estamos del mismo lado aunque tengo una misión para ti y de granja de granja de manzanas a las 8 cuando roide sin embargo decidió información que ayúdame a resolver este problema recuerda manténlo silencio mantener silencio y el servicio te verá un gran favor no entiende ahora tengo dos a la calle a la calle no entiende al igual al igual al igual al igual y al igual al igual al igual al igual ¡Suscríbete!